Hola yo soy Carvia que estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre cual es el mejor modo para subir de nivel mas rapido en esta temporada 8 de Fortnite asi que empecemos y bueno pues como saben con el ultimo gran cambio que tuvo el modo de impostores en el cual pues redujeron a 50% la experiencia que se podia ganar pues bueno creo yo que todos nos hemos preguntado si este modo todavia sigue siendo bueno para subir de nivel o por el contrario tenemos algun otro la verdad es que se anuncio este cambio en el modo de impostores para lo de la experiencia pues bueno como tal he estado probando diferentes modos de juego para ver si hay alguno mejor si por el contrario todavia el modo de impostores sigue siendo el mejor modo para subir de nivel y pues bueno como tal probé todos y practicamente todo sigue igual de hecho casi no ha cambiado nada ya que me refiero con que todo es igual bueno yendo al grano y al punto el modo de impostores a pesar de que tiene el nerfeo de 50% de experiencia pues sigue siendo el mejor modo la verdad es que lo estuve probando obviamente el 50% pues se noto muchisimo creo yo desde que lo anunciaron y desde que juegas tu primera partida te das luego luego cuenta de que el cambio pues si es bastante grande si pierdes mucha experiencia por asi decirlo por ejemplo si antes llegabamos a subir dos niveles por hora pues basicamente ahora necesitamos una hora para subir un nivel la verdad es que el cambio si se ve bastante si lo nerfieron bastante sin embargo a pesar de todo esto malo que le metieron a este modo sigue siendo el mejor modo de juego para subir experiencia tanto en la experiencia que ganas como en el tiempo como tal pues estuve probando los demas modos y la verdad es que puedes llegar a ganar el mismo numero de experiencia sin embargo lo que hace mejor al modo de impostores es que el tiempo es muchisimo menor en este caso pues por ejemplo estuve probando como el modo normal de solitario a ver si tenia algun cambio o por ejemplo el refiero por equipo si podia llegar a ser mejor y la verdad es que no la verdad es que podia llegar a ganar la misma cantidad de experiencia sin embargo con muchisimo mas tiempo incluso practicamente a veces hasta el doble de tiempo para ganar lo que se gana en una partida de impostores entonces pues bueno basicamente en conclusión a pesar de todo el cambio y nerfeo que le hicieron al modo de impostores actualmente sigue siendo el mejor modo para subir de nivel obviamente tu veras que es un poco mas cansado de hecho incluso puede llegar a ser aburrido lo que seria el modo de juego ya que hay que admitir una cosa es bastante repetitivo sin embargo a pesar de todo esto malo sigue siendo el mejor modo de experiencia lo unico malo pues es que tu te daras cuenta que la experiencia es muchisimo menor el tiempo pues solamente aumenta para subir cada uno de los niveles sin embargo a pesar de todo esto malo que les estoy diciendo el modo de impostores sigue siendo por mucho el mejor modo para poder ganar experiencia por lo menos hasta lo que ahora se sabe ya que bueno un dia despues de que se anuncio lo que seria el nerfeo del 50% en lo que seria este modo de impostores pues bueno como tal dijo Fortnite que iba a tratar de hacer algunos cambios con el tema de la experiencia para la siguiente actualizacion que seria la 18.10 si no mal recuerdo entonces ya iremos viendo la siguiente semana si es que Fortnite ajusta lo que seria la experiencia en algun otro modo y ya veremos si en la proxima semana se descubre algun otro modo para subir de experiencia mas rapido que no sea el modo de impostores asi que bueno como tal hasta que Fortnite no meta alguna actualizacion pues como tal el modo de impostores seguirá siendo el mejor modo para subir de nivel asi que aprovechenlo a pesar de que el cambio pues es bastante malo sin embargo sigue siendo el mejor modo de experiencia la verdad es que ya lo estuve probando y como digo estuve comparando con bastantes modos de juegos y sin duda pues el modo de impostores a pesar de todo lo malo que le hicieron sigue siendo el mejor obviamente no se ve la gran diferencia que tenia anteriormente sin embargo si cambia un poco lo que seria la experiencia en cuanto al tiempo como digo hay modos en los que vas a ganar la misma experiencia sin embargo en el que te tardas menos tiempo es en el modo de impostores asi que por lo menos te recomiendo que utilices este modo para subir de experiencia hasta que llegue lo que seria la siguiente actualizacion en esa actualizacion ya veremos si es que Fortnite hace un cambio notorio en cuanto a la experiencia en algun otro modo y por ejemplo pues ya veremos si tendremos algún modo que supla a lo que seria el anterior impostores o por el contrario veremos si impostores a pesar de la nueva actualizacion y modificaciones que haga con la experiencia pues siga siendo el mejor y de todos modos pues de estos cambios se los estare dando mas adelante por el momento pues si les quiero decir que impostores o por lo menos el modo impostores sigue siendo el mejor modo para estar subiendo de nivel mas rapido en esta temporada asi que aprovechenlo no se sabe muy bien que es lo que vaya a pasar con este modo si Fortnite lo vaya a quitar si vaya a regresar el cambio si por el contrario vaya a aumentar la experiencia en algunos otros modos ya lo iremos viendo pero por lo menos hasta que no lleguen esos cambios les recomiendo que jueguen el modo de impostores si es que quieren subir mas rapido en esta nueva temporada 8 capitulo 2 de Fortnite y bueno pues eso fue todo por el video si te gusto te agradeceria mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el proximo video ¡Gracias!